Mi pasado Yo vengo de gente humilde y hay muchos momentos tristes, imposibles de olvidarlos Pobres viejos se forzaban demasiado, su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como un postre, tal vez éramos muy pobres pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angostura, por ser diente en la duda está cerquita de la rosca Por caras del destino al poco tiempo de nacido me trajeron a Sonora El transcurso del relo marca las horas, pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí, a veces me den feliz, mas la realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo al mundo y por eso la quiero mucho, creo que no hay nadie como ella Y a esa dama tan hermosa que se convierte en mi esposa, la amaré hasta que me muera Mi muñeca es la maldita de la tercia, les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los preso por donde ando, mis cachorros tienen claro que aquí estoy pa' lo que sea Y andamos a la orden viejos, y salen, esconde personal Mi madre a ella está en el rancho Disculpe si no le he dicho que estoy muy agradecido por todo lo que me ha dado Y yo he aprendido a manobrar las cosas, no sabiese en verdad, me enorgullece mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos, que corrí a morir sueños y descalzos Momentos que quedaron infinitamente, aunque me cambió la suerte y empecé de ver abajo Luego anduve por las calles, a bordo de una patrulla Me dije que la vida es dura, pero tengo que buscarle Un día me encontré un avión, y cuando me vio me dijo ¿Quieres aventarte un jale? ¡A huevo, compadre! Bien recuerdo que le contesté al instante Que usted diga y estoy listo pa' llorarle Desde entonces tengo apoyo del señor Con su hermano, al millón, los compadres se la saben Y ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes, pero si hay pa' las tortillas Y a los que te adelantaron Nos vivamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la plebada que me cuida Los muchachos siempre traen el tiro arriba Activados y el equipo sigue con uno Mucho gusto, soy el toco y estoy pegado a la línea Espera, la escota personal llegó Al puro chingazo Subtitulado por Jnkoil